Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Bienvenidos a Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo se encuentra en esta vega sala, Mari Griffin. Bienvenida, Mari. Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Yo estoy contenta y feliz porque la vez pasada que estuviste con nosotros, estabas presentando tu libro, Ponte en mis zapatos. Y vamos a exhortar a toda nuestra audiencia que si no tienen este libro, que lo compren, que lo adquieran. Gracias, gracias, gracias. Es un privilegio para mí estar aquí otra vez. Vienes con una campaña muy importante. Yo cuido de mi familia y usted. Sí, mira, fíjate que es muy interesante porque la gente siempre me pregunta, ¿cómo te involucraste en esta campaña? Y la realidad es que cuando se me acercan y me dan la oportunidad de conocer un poco lo que estaba pasando y esta problemática en nuestro estado y de hecho en nuestro país, me preocupé por mi familia. Cuando me entero que hay más de 40 millones de autos manejando en nuestro país con bolsas de aire defectuosas que pueden explotar y causar la muerte, me preocupé inmediatamente por mi hija, por mi nieto que manejaba uno de estos carros. Inmediatamente se forma con un efecto dominó. Yo te quiero a ti, yo quiero a mis amigos, quiero que todo el mundo sepa y chequee su vehículo. Así que esta campaña, Chequee su vehículo, tiene únicamente la intención de invitar a todas las personas a que chequeen su vehículo y se aseguren de que su carro no tenga una bolsa de aire defectuosa. Y si la tiene, tiene que cambiarla inmediatamente. María, eres muy especial. Siempre estás ayudando a la comunidad. Siempre estás mirando por el prójimo. Que es importante porque hemos visto en muchos noticieros que hay accidentes que ocurren y si estas personas no tenemos el cuidado, que miremos qué tipo de carro tenemos y cómo las bolsas de aire, porque algunas tienen un recall. Sí, fíjate que lo que sucede es que culturalmente no estamos acostumbrados a responder a este llamado. Muchas de las personas con las que he hablado me han comentado que de hecho han recibido la notificación en sus hogares como la tarjetita donde te dice su bolsa de aire ha sido retirada del mercado. Pero para nosotros probablemente esa frase, ha sido retirada del mercado, no significa mucho. Es como que ok, está bien, la retiraron y listo. No se dan cuenta de la importancia de llevar su carro al concesionario para asegurarse si su carro tiene una de estas bolsas de aire. Y estas bolsas de aire, ¿qué sucede? Que en lugar de inflarse, explotan y al explotar sí causan muchas, muchas heridas y hasta la muerte en algunos casos. Mari, ¿cuántas marcas de carros, si no todas, tienen estas situaciones donde la bolsa de aire es defectuosa? Hay más de 33 marcas de autos que tienen estas bolsas de aire defectuosas y mucha gente piensa que porque mi auto es más nuevo o es más viejo o es más caro o es más barato, no ha sido afectada. De hecho, sí, 33 marcas de carros están siendo afectadas en estos momentos. Ahora, ¿eso en el estado de la Florida nada más? Fíjate, no, en nuestro país, 40 millones de autos. En el estado de la Florida hay más de 450 mil carros manejando con estas bolsas de aire. Así que lo más probable es que tú o yo o alguien que nos esté viendo en estos momentos conozca a alguien que esté manejando con una bolsa de aire defectuosa. Y vale la pena destacar que en el estado de la Florida, en Texas, en Puerto Rico, en California, que son estados donde el calor y la humedad son parte de nuestro día a día, esto hace que estas bolsas de aire estén más propensas a explotar con mínimo impacto. Mari, tenemos una foto aquí en pantalla. Explícanos un poquito sobre lo que estamos viendo. Bueno, en este caso entiendo que están reemplazando la bolsa de aire y toda esa parte que tú ves abajo y todos esos metales son los que explotan y pueden causar, en algún caso, heridas. ¿Y esto viene de fábrica? ¿Es algo que, por ejemplo, el producto que ya viene de fábrica, que los instalan, es en el proceso de la instalación o es el producto mismo? Las bolsas de aire Takata estaban defectuosas y muchísimos concesionarios o marcas de carros compraron estas bolsas. Estas bolsas ya han sido retiradas del mercado, así que los carros nuevos no tienen este problema, pero si efectivamente la gente compró ese carro del concesionario, nuevecito de paquete, cuando lo sacó de allí, ya venía con la bolsa de aire defectuosa. ¿Y estos carros tienen un año a donde ya la bolsa de aire ya no es defectuosa, sino que son de cierto año a cierto año? Del 2000 al 2016. Es muy probable que muchos de estos carros tengan bolsas de aire defectuosas. Yo sé que nos ven por todos los estados de los Estados Unidos. Ahora, ¿hay otros sectores del país que también sufren de esta situación? Todo el país sufre. Todo el país, como dije anteriormente, y valga la redundancia, 40 millones de autos en todo el país. Así que si usted nos está viendo, aunque no esté en la Florida, aunque no esté en Texas, aunque no esté en Puerto Rico o en California, por favor chequee su auto y asegúrese que usted no esté manejando con una bolsa de aire defectuosa o alguien en su familia. Ahora, ¿hay algunos puntos que tenemos que nosotros mirar cuando estamos en nuestro vehículo en particular, en cierto año? Yo sé que los nuevos no tienen este problema, gracias a Dios, pero algunos puntos que debemos de compartir. Sí, mira, nosotros no vamos a saber si la bolsa de aire está defectuosa. Eso solamente se averigua cuando chequeamos el número de placa o el número de bin del carro. Y para eso hay una aplicación también que se llama Airbag Recall, donde la pueden bajar y chequear su carro. O pueden ir a la página chequeesuvehiculo.com y allí simplemente pueden poner la información. Se demora menos de medio minuto. O pueden llamar al 1-800-813-5359. Ahí en un ratito le dicen si su carro tiene una bolsa de aire defectuosa. ¿Cuáles son los problemas y también las zonas de mayor prioridad? Mira, en las zonas de Mavidor Proidal, pues la Florida es una de ellas y son estas zonas de alto calor. Pero te quiero decir que realmente todo el país está siendo afectado. Y es importante que la gente se concientice de la importancia y de que lo comparta con sus amistades, con sus amigos, con su familia. Porque a lo mejor mi carro no está siendo afectado, pero el carro de una persona que yo conozco y que quiero, sí. Ahora, estamos viendo otra foto en pantalla de la cual yo también participo, gracias. Cuando la gente ve esta foto, ¿qué es lo que le queremos indicar? Mira, yo quisiera que todas las personas que están viendo esta foto, no solamente la mía, sino la de Elaine y pues de todas esas amigas comunicadoras que se han unido a esa campaña, que compartan esa foto, que le cuenten a su familia que ellos también cuidan de su familia. Yo me preocupo por la mía, ¿tú te preocupas por la tuya? Wow, tremendo. Ahora, tenemos soluciones, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuáles serían las soluciones en caso de que la persona diga, bueno, esto es un problema para mí, me concierna, ¿cómo yo puedo resolverlo? Mira, si tu carro tiene una bolsa de aire defectuosa, lo primero que tienes que hacer es hacer una cita con tu concesionario. Cualquiera que sea, ellos están en la mejor disponibilidad de hacer el cambio inmediatamente. Se demora creo que 30 minutos cambiar la bolsa de aire, pero te puede costar la vida el no cambiarlo. Y a veces las personas me preguntan, bueno, si yo no lo compré en el dealer o en el concesionario, se lo compré a, lo heredé de mi abuelito o de mi papá o se lo compré a un amigo, no importa si tú lo hayas comprado a una tercera persona. Es importante que te comuniques con tu concesionario que ellos van a estar más que felices de reemplazar la bolsa. María, ¿hay algún testimonio que quieras compartir de los cuales a lo mejor tú has sido expuesta ya haciendo la vocera, la representante de esta bella causa? Fíjate que interesantemente, hoy en la tarde voy a tener una entrevista con un compañero medio de comunicación en Houston donde él nos cuenta que una amiga muy querida de él falleció por un accidente de la bolsa de aire. Y hoy estando en otra entrevista en la mañana, una joven me comentó que ella fue quemada drásticamente, que todo su lado fue quemado por esta explosión de la bolsa de aire. Eso no necesariamente es el impacto del mismo accidente, sino del impacto de esa bolsa defectuosa que ataca el cuerpo del ser humano, dependiendo de a dónde es que eso impacta. Sí, lo interesante es que tal vez no te mate el accidente, pero sí la bolsa de aire, porque pueden explotar con mínimo impacto. El calor y la humedad son dos razones por las cuales esta bolsa está muy propensa a explotar. Bueno, ahora tenemos otra foto aquí en escena. ¿Qué nos dice esta foto? Bueno, esta foto están chequeando a una persona cuando la bolsa de aire explotó, pero si me permites, te quisiera dar un video que puedes poner donde muestra exactamente cómo explota y cómo la gente puede ser afectada. Es tremendo ver algo así, ¿verdad, Peg? Porque el cuello también se puede afectar. Todo, todo. De hecho, mira, en algunos casos, y entiendo que un caso en particular, una persona parecía casi degollada y pensaban que había sido un asesinato y luego se enteraron que había sido la pieza de metal que explotó en la bolsa de aire. ¿Qué mensaje le podemos dar a la audiencia ya escuchando toda esta información? ¿Qué le podemos exhortar adicionalmente? Mira, yo quisiera decirle a toda la audiencia que en estos momentos, por favor, vayan a nuestra página web chequesuvehiculo.com y verifiquen que su auto, el de sus familiares, no tenga una bolsa de aire defectuosa. Si no la tienen, maravilloso. Comparte esta noticia también con sus amistades y con la gente cercana. Y luego venga y abraza a su familia y dígale que los quiere. Hay mucha gente que nos ve y dice, bueno, yo nunca he tenido accidente, yo estoy detrás de mi carro, yo me siento bien, yo no veo nada, ningún problema. ¿Qué le pueden decir a esas personas? Mira, que no te arriesgues, no te arriesgues porque a veces la gente piensa que esto no me puede pasar a mí. A veces las personas piensan, bueno, tendré un accidente, a lo mejor no es mucho y no le puede pasar a mi familia. Pero esto le puede pasar a cualquier persona. Imagínate, 40 millones de autos en el país. Más de 450 mil autos manejando aquí en la Florida. Así que lo más probable es que alguien de tu familia, que tú conozcas, que tenga cerca de ti, esté manejando uno de estos autos. Así que no te arriesgues. Yo creo que es muy grande el riesgo si no chequeamos nuestro vehículo. ¿Qué experiencia has tenido ya comenzando en esta bella campaña de vida o muerte? Con lo que la gente te ha dejado saber, te han aprochado, te han preguntado, se han inquietado. ¿Has visto esa evolución en las personas? Fíjate que es interesante porque la gente ha escuchado de la bolsa de aire, tacata, en algún momento estaba defectuosa. Pero como algo muy lejano, algo que no me va a tocar a mí ni me va a afectar en ningún momento. Cuando yo le cuento a las personas la gravedad del asunto, cuando le comento lo que está pasando, cuando les comento que mi hija en particular tenía un carro con una bolsa de aire defectuosa, hoy mismo estaba cenando con otra compañera y me decía, la mía también, y tuve que ir a reemplazarla. Pensé, wow, toda esta gente que conozco a mi alrededor que tenía una bolsa de aire defectuosa, en algún momento pudieron haber tenido un accidente. En algún momento su vida pudo haber estado en peligro. Así que es interesante la reacción de las personas. Por eso esta campaña es básicamente decirle a las personas que yo amo, chequea tu vehículo y asegúrate que no tengas una bolsa de aire defectuosa. ¿Hasta dónde está llegando esta campaña? Yo sé que es en todos los Estados Unidos, pero ¿has tenido resultados? ¿Has visto la gente conmoverse? Pues yo creo que sí, yo creo que estamos teniendo resultados porque ya no es una corporación que te está diciendo chequea su vehículo, sino es una amiga que te está diciendo chequea tu vehículo porque me preocupas, porque me preocupa mi familia, porque me preocupa tus hijos, porque me preocupa los míos. Entonces eso es lo que queremos. Queremos que la gente vaya a la página web y también comparta. Hay un video, hay información, está mi foto, está la tuya y pues seguir pasando la huela como dicen por ahí. Sí, eso es muy importante. Ahora, ¿hay otros puntos a considerar en cuanto a comprar un vehículo? Aunque es nuevo, ¿debemos de tomar precaución de todas maneras? Bueno, en estos momentos los vehículos nuevos no tienen ese problema y siempre estar en contacto con su concesionario es importante porque ellos son los que le van a decir a usted si su carro tiene alguna fallita por ahí. Mari, me dices que es de 2000 a 2016, ¿correcto? Es correcto. ¿Qué año es tu carro? El mío, 2014. ¿Ya lo chequeaste? No. Pero fíjate, tengo una tarea para ti y tengo una tarea. Voy a chequearlo ahora. Tengo una tarea para ti y una tarea para toda la audiencia. Hay una aplicación que se llama Airbag Recall. Si tú bajas esa aplicación, en menos de medio minuto tú puedes chequear así rapidito en tu placa y ver si tu carro tiene no solamente la bolsa de aire defectuosa, sino también cualquier otro problema. Así que tú ahorita que las vas a bajar y en la casa, chicos, bájenla y empiecen a escanear todos los carros de todas las amistades que tengan y de toda la familia. O llamen a nuestra página web también. Y Mari, ¿qué más pueden hacer la gente para involucrarse en la campaña? Mira, primero que todo, compartan. Vayan a nuestra página de Facebook, chequeesuvehiculo.com. Allá hay videos. También pueden, ¿tuviste el marco que yo tenía amarillito como lo tienes tú? Si van a Facebook y van a hacer como que van a cambiar su foto, pueden, escoja un frame y ponen chequee su vehículo y les va a salir ese frame amarillo lindo y precioso que dice yo cuido a mi familia y usted. ¿Y han alcanzado a qué distancia de proyección de personas? Yo sé que estás en todas partes, ¿verdad? En todas las plataformas de emisoras, radial y televisiva. Muy bueno. Pero, ¿qué alcance has tenido hasta ahora? Mira, no puedo medir el alcance que hemos tenido porque estamos comenzando la campaña. Pero sí hemos tenido muy buena respuesta de la gente involucrándose en la campaña, preocupándose por su familia, llamando al número 1-800 que ya mencioné anteriormente y lo voy a volver a mencionar, que es 1-800-813-5359 y también visitando la página web. Así que hay muchas respuestas, pero yo sé que con ustedes, con la ayuda de ustedes va a haber más. Bueno, pues te felicito por lo que estás haciendo. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros y que nosotros también seamos esa casa comunicadora para que todo el mundo sea salvo. Porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nosotros también cuidemos de nuestras vidas, tanto Él nos cuida como nosotros mismos. Saber que cuando hay una alerta, un aviso, tenemos que accesar eso y tenemos que movernos hacia esa dirección para no caer en esas estatísticas muy tristes. Sí, definitivamente no queremos ser parte de la estadística, pero queremos ser parte de la solución. Creo que no es solamente preocuparnos por nuestra familia, sino por nuestra comunidad. Y las comunidades de fe, de cierta manera, tienen una responsabilidad y ley. Y es como dice el Señor, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo te voy a amar a ti, yo tengo que preocuparme por tu bienestar. Y esta es una de esas campañas donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me preocupo por ti. Así que como dije anteriormente, y valga la redundancia, que se convierte en un efecto dominó. Chequeó a mi familia más cercana, luego a mis tíos, a mis primos, luego a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Y qué rico poder decir un día que ya no hay carros que estén manejando con una bolsa de aire defectuosa. Bueno, es importante estar pendiente, estar al tanto, porque uno no sabe cuando se monta en el carro, qué es lo que hay dentro. Y debemos de cuidar nuestras vidas, como acabas de decir. Y es importante buscar información. Y yo creo que has proveído bastante información, pero vamos a darle más información a la audiencia y repetirla. Porque muchas veces las personas necesitan como que esa repetición, inculcarles la importancia, ¿verdad? Porque los amamos y queremos que sus vidas no sean una estatística, más sean vidas victoriosas. Así mismo es. Bueno, si tú nos estás viendo ahorita, estés donde estés, te invitamos a que vayas a la página web, chequeesuvehiculo.com, por favor. Chequea tu vehículo, chequea el vehículo de tu familia más cercana, luego empieza a chequear los vehículos de tus amistades, de tus compañeros de trabajo. Y asegurarnos que nadie, nadie esté en peligro. O también puedes llamar al 1-800-813-5359 y allí rapidito te van a decir si tu carro tiene una bolsa de aire defectuosa. Gracias, Mari. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes, esta es tu casa. Gracias. Eres siempre bienvenida para compartir todas las novedades, ¿verdad? Para ayudar a nuestra comunidad. Gracias, gracias a ti. Gracias por unirte a esta campaña y pues por preocuparte también por tu comunidad. Y gracias a todos ustedes por estar ahí siempre atentos a todo lo que traemos lo mejor de nuestro mundo cristiano. Los amamos, los bendecimos y ya saben, tienen que cuidar no tan solo ustedes, pero a sus familias. Los amamos. Bye, bye. Hola, este es un mensaje urgente de seguridad. Les presento a la familia segura. Están de camino a casa de abuelita. De repente, algo alarmante sucede. El vehículo tiene una bolsa de aire defectuosa fabricada por la corporación Takata. Estas bolsas se encuentran en millones de vehículos de varias marcas y modelos y podrían también estar en el suyo. Si estas bolsas se despliegan en un choque, hay la posibilidad de que se rasguen, expulsando pedazos de metal dentro del vehículo. Varias personas han muerto y cientos han sufrido lesiones graves. Investigaciones demuestran que hay mayor riesgo en climas calientes y de alta humedad. Valoramos su seguridad y la de su familia. Le rogamos que verifique si su vehículo necesita el reemplazo de la bolsa de aire. Puede ser un caso de vida o muerte. Y el reemplazo es gratis. Para verificar si su vehículo tiene una bolsa de aire defectuosa, visite Chequeesuvehiculo.com e ingrese el número de identificación de su vehículo. Si necesita el reemplazo gratis de la bolsa de aire, llame a su concesionario para hacer una cita. Por favor, tome acción. Y cuéntele a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a todo el mundo. Chequee su vehículo ahora mismo. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.